Esta llamada se está grabando. Hola, Rosy. ¿Me escuchas, Rosy? ¿Me escuchas bien, Rosy? Darwin, buenos días. ¿Me escuchan, Darwin? ¿Roxana me está escuchando? Sí, profesor. Sí, lo escucho, profesor. Ok. Gracias, hija. Gracias. Muy bien, queridos chicos, chicos, chicas. Profesor, disculpe. Sí, Rosy. Buenos días. Hola, hija. Sí, seguramente no me escuchaste, pero luego dijiste, me está llamando el profe. Muy bien, chicas. A ver, ¿qué tema desarrollamos el día domingo? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué tema desarrollamos el domingo? ¿No se recuerdan? Qué raro. Del grupo de los Colón y de la empresa. Claro, muy bien. Hablamos del movimiento Colón y de ahí hablamos de Abraham Valelomar. ¿Sí? ¿Recuerdan de Abraham Valelomar? ¿Cuál era su mejor cuento? ¿Cuál es el mejor cuento de Abraham Valelomar? El caballero carmelo, profesor. Muy bien. El caballero carmelo. Muy bien, Roxanita. Gracias. Muy bien, muchachos, chicas, chicos. Bienvenidos nuevamente. Entonces, Dante, Darwin, Catriel, Rosy y Roxana, quienes están presentes en clase. Por favor, siempre solicitarles, salvo que algunos ustedes estén trabajando, pero la gran mayoría de los domingos es día de descanso. Hay que hacer el esfuerzo de estar atentos a clase. Y algo vamos a aprender, ¿no? Algo, en este caso, vinculado al tema que estoy presentando, que es el vanguardismo peruano. ¿Eh, chicos? El vanguardismo peruano. Hemos visto, como dijo vuestra compañera, el movimiento Colón y da. Y el próximo domingo vamos a culminar este bimestre con un tema de razonamiento verbal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Rosy? Levantaste, bueno, activaste el micro. ¿Alguna preguntita? No, profesor. Estaba probando si es que se escucha. Ah, ok. Estaba bien. Ok, hija. Muy bien. Sí, porque es un problema que le ponen. Correcto. Vamos ahora, sí, acá. Rosy, Roxana, Catriel, Darwin, Dante. Veo, veo, ¿qué ves? ¿Qué ven en esa imagen, chicas, chicos? Yo veo a César Vallejo. Muy bien. Gracias, hija. Muy bien. Excelente. Una cara a César Vallejo, profesor. Claro, esa postura de César Vallejo con la mano sobre la mandíbula, pues es una representación de César Vallejo, ¿no? César Vallejo. Entonces, hoy ya vamos a platicar de César Vallejo, vinculado, en este caso, al vanguardismo peruano, ¿ok? Ojo, cuando hablamos de vanguardismo, ya estamos en la literatura del siglo XX. Ojo, literatura del siglo XX. Y el vanguardismo, ya saben, como movimiento literario, no surge, pues, en Europa. Ojo, surge en Europa. Y no solamente en un país determinado, sino en varios países europeos. Por ejemplo, surge en Francia con lo que se llamó, o lo que se llama, pues, el existencialismo. Ahí vamos a encontrar también al expresionismo, al surrealismo, entre otros ismos más que van a surgir, en este caso, reitero, en Europa. Al surgir en Europa, llegan, pues, a estas tierras. Surge, obviamente, llegan al Perú. Y nos vamos a esbozar netamente a la literatura peruana. Entonces, ¿qué decimos de la vanguardia? El vanguardismo, el vanguardismo peruano es movimiento literario que, donde cambia la forma y el contenido, ¿no? Como objetivo, surge con la finalidad de renovar el arte y la literatura. Ese fue su fin del vanguardismo. Cuando hablamos del sentido estricto del vanguardismo, vamos a indicar, en este caso, que la vanguardia significa, ojo, lo que va adelante. Esto hay que tener claro y bien preciso, ¿ya? El vanguardismo literalmente significa lo que va adelante. Por tal razón, en sus primeros años, tuvo una marcada tendencia izquierdista. O sea, fueron revolucionarios los vanguardistas. En el aspecto cultural, podemos indicar que el vanguardismo se apartó de todo principio realista. Nadie entendía la insólita descomposición de imágenes, ni la libertad de asuntos y temas, ni la distancia de los valores estéticos tradicionales. Es decir, hasta el vanguardismo, o sea, antes del vanguardismo que fue, en este caso, el simbolismo o el modernismo, en la literatura, sobre todo cuando hablamos de poesía, siempre se cuidaba lo que era la métrica, la rima, el ritmo, que son formas clásicas de la poesía tradicional. En este caso, con el vanguardismo, se va a apostar por una literatura en la cual rompen los paradigmas establecidos. Es decir, aquí, con el vanguardismo, por ejemplo, se crea lo que es el verso libre. El verso libre que ya no tiene métrica, no tiene rima, no tiene ritmo. Una creación de la poesía más auténtica, más espontánea, ¿no? Bien, ¿qué características tuvo el vanguardismo? Uno, la innovación y la creatividad. Cuando decimos innovación, en este caso, va a rechazar en forma, digamos, violento y sistemático a todas las formas expresivas y a tradicionales, ¿no? O sea, lo que había existido. Por eso le decía, lo que rechaza todo lo que era la poesía antes del siglo XX, ¿no? Otra característica es rechazo a lo tradicional. Se da la vía libre, una expresión espontánea, producida por el subconsciente. Otra característica, nuevas formas de reza literatura. Culto a la novedad y la sorpresa y empleo de nuevas técnicas. Por ejemplo, esta imagen que vemos en esa parte inferior, que vemos un círculo concéntrico, ¿no? Son palabras que van formando un círculo, ¿no? Así, en forma espiral. Por ejemplo, esos poemas que se desarrollan durante el vanguardismo a lo que se llamó los famosos caligramas. Por favor, no se olviden, ¿qué son caligramas? Los caligramas son poemas en forma de dibujos, ¿ya? Y eso es propio de la literatura vanguardista. Por favor, propio de la literatura vanguardista. Te pueden preguntar, ¿qué son los caligramas? No te olvides, por favor, querido alumno, querida alumna, que en este caso, los caligramas son poemas en forma de dibujo. En forma de dibujo, ¿ya? Eso es propio del vanguardismo peruano. Otra característica que podemos ubicar, en este caso, en el vanguardismo es cambio de la forma y el contenido. Dice que el contenido, básicamente los temas de carácter social, habla de la, en este caso, de la pobreza, de la desigualdad social, de las influencias, de los acontecimientos que aquejan el pueblo peruano, ¿no? Ahora, como representantes, tenemos aquí los máximos representantes del vanguardismo peruano. Por ejemplo, tenemos a Carlos Oqueno de Amat con su obra Cinco metros de poemas, ¿no? A Martín Adán, que su seudónimo, cuyo verdadero nombre era Rafael de la Fuente Benavides, ¿no? Tiene una obra que se llama La Casa de Cartón. César Moro, su obra La Tortuga Ecuestre, también tiene otra obra, Los Ensayos y Artículos Reunidos, en Los Anteojos de Azufre. Otro escritor, Juan Parra de Riego, Blanca Luz, su obra. Alberto Hidalgo, Panoplia Lírica y Oda Stalin, Xavier Avil, con su mejor obra Difícil Trabajo, y Emilio Adolfo Spallern, con su obra Ínsulas Extrañas, ¿no? Ahora, de esos escritores, seguramente nosotros necesitamos conocer con mayor profundidad, son estos de acá. Por ejemplo, no hay que olvidarnos, como ya dijo su, vuestra compañera al inicio de clase, César Vallejo es el mayor exponente del vanguardismo peruano. No hay que olvidarnos, César Vallejo. Aparte de Vallejo, tenemos a Carlos Oqueno de Amat, un gran escritor limeño, vanguardista, y a Martín Adán, ¿no? Esos tres hay que recordarnos siempre del vanguardismo peruano. Ustedes pueden preguntar a los escritores vanguardistas, César Vallejo, Carlos Oqueno de Amat, Martín Adán, sobre todo ellos. Muy bien, entonces vamos a hablar de César Vallejo, como el máximo exponente del vanguardismo peruano, ¿no? Cuando hablamos de César Vallejo, ya hemos indicado conocido como el Cholo, ese es su apelativo, el Cholo, y también otros le llamaban el poeta del dolor metafísico, ¿no? Ese es su apelativo que él tuvo en vida, ¿no? Cuando hablamos de César Vallejo, podemos indicar que nació en Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? En el departamento de la libertad. Es la serranía de la libertad, ¿no? Los temas, ejes que desarrolla César Vallejo en sus poemas, ya saben, es el dolor humano. El dolor humano es un tema universal, porque el dolor no solamente nosotros, los peruanos. El tema del dolor es un tema universal. Por eso los poemas de César Vallejo se han universalizado, porque toca esos temas. También habla de la pobreza, habla de la solidaridad como temas referentes, ¿no? Bien, cuando hablamos de César Vallejo, César Vallejo hemos indicado que nació en Santiago de Chuco. Reitero, es la serranía del departamento de la libertad. Aquí en esta imagen vemos la casa de César Vallejo, que la municipalidad y el estado y el INC lo ha convertido como la casa-museo, pues es el lugar donde nació y vivió hasta su... Bueno, hasta tener la secundaria César Vallejo, ¿no? Bueno, César Vallejo fue un muchacho de 11 hermanos, era una familia bastante numerosa, y que César Vallejo desde los primeros años de su vida mostró gran habilidad por las letras, porque él cuando estudiaba en su colegio y su tierra natal siempre escribía artículos vinculados a la literatura y los publicaba en el periódico mural de su colegio, ¿no? Ahí empezó. Seguramente después de terminar la secundaria él se dedicó también a la docencia, es más fue profesor de otro gran escritor, en este caso de Ciro Alegría. Pero, pues, posteriormente lo mandaron sus padres a estudiar a Trujillo. Chicos, estudió en Trujillo, en la Universidad de Trujillo, la Facultad de Letras. Ahora, cuando fue a Trujillo, no solamente fue a estudiar solo, sino también fue con su hermano, con otro hermano mayor que él, y los dos estudiaban en Trujillo. Ahora, César Vallejo seguramente era un tipo más palomillo, digamoslo así el término, y el otro hermano mayor era más formal, más serio, ¿no? Así que, César Vallejo, este, se dice que empezaba a publicar sus artículos, igual que en su colegio, y en la Universidad de Trujillo había otros jóvenes intelectuales, por ejemplo, como Víctor Raúl, Víctor, voy a abreviarlo nada más para ganar tiempo, Víctor Raúl, Haya de la Torre. ¿Alguien recuerda, alguno de los presentes chicos, chicas, recuerdan quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Saben quién fue? ¿Tienen idea, chicas? Chicos. A ver, Víctor Raúl Haya de la Torre. Creo que es un expresidente, un alcalde, creo. Algo por ahí. Quiso ser presidente, es cierto. Quiso ser presidente. Pero Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador, el fundador del partido aprista, del APRA. Ah, del APRA, sí, sí, sí. Así es. Él fundó el APRA. Claro, en esas épocas, el partido aprista era un movimiento político así, revolucionario, y fueron perseguidos, fusilados, muchos de los apristas fusilados. Ya luego se ha blanqueado el APRA, ¿no? Ya conocen ahora cómo es el APRA. Pero su fundador fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Otro intelectual de esa época es Antenor Orrego, un gran crítico literario, Antenor Orrego. Y otro crítico literario también de esa época es Alcides Espelusín. Esos tres chicos eran compañeros de estudios y que formaron el Grupo El Norte, ahí en esa universidad, en la Universidad de Trujillo, el Grupo El Norte. Sí, es un grupo de jóvenes seguramente entusiastas que leían obras literarias y comentaban, comentaban, opinaban, discutían sobre literatura. Entonces, como César Vallejo dice que publicaba en los periódicos, el mural de la universidad publicaba, y un día esos chicos, esos tres muchachos, dijeron, ¿quién escribe estos artículos que parecen interesantes? Entonces, fueron a dar quién era el que escribía, y dieron que el que escribía era César Vallejo. Así que César Vallejo lo ubicaron en este grupo. Y ya no eran tres, eran cuatro del Grupo El Norte. Entonces, como les decía al inicio, César Vallejo, pues, era un tipo un poquito más, no era muy formal, era muy, muy, digámoslo así, pues, no lo sé, rebelde, digamos el término, ¿no? Que se reunía con estos tres, cuatro muchachos, entre los cuatro, le iban, tomaban, y discutían de literatura. Así, se dice que un día César Vallejo llegó a su casa, tres de la mañana, a su cuarto, porque adquiraban un cuarto, y su hermano mayor le esperaba, molesto, y le castigó, le resondró. Y cuando César Vallejo recibió el castigo, ingresó a su cuarto para descansar, y golpeó su mesa, y dijo, hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Esa, ese verso, con ese verso se inicia su poema, Los eran los negros, ¿no? Y fue una inspiración, seguramente, del momento en que pasó cuando César Vallejo fue castigado por su hermano mayor. Bueno, escribió su primer poemario, llamado Los eran los negros, en 1918, luego se fue a Lima a estudiar en la Universidad de San Marcos. Y cuando estuvo estudiando en San Marcos, vio que en el Perú, porque había publicado su obra, su primera obra, no lo valoraban sus obras. Entonces dijo, yo no tengo, acá en el Perú no tengo futuro, así que mejor me voy a Europa, y voy a escribir en Europa. Y antes de irse a Europa, él regresa a su tierra natal, en este caso, a Santiago de Chuco, y vuelve para la fiesta del 24 de junio, la fiesta de San Juan, o el Día del Campesino. Esa noche lo habían incendiado la Municipalidad de Santiago de Chuco, y los indicaron a César Vallejo de ser el autor intelectual de ese incendio. Y lo metieron preso por tres meses en Trujillo, estuvo preso. Bien, logró su libertad, se fue a Lima y publicó su segunda obra, que es Trilce. y se fue a Europa. Específicamente a Francia, no a París. Ahí supo lo que era el hambre, la soledad, la tristeza, el abandono, porque cuando llegó a Europa, a Francia, pues a nadie le conocía a él, nadie. Y trató de sobrevivir hasta 1929-30, y en la que se casa con esta francesa, Giorgette Philippe, y a partir de esa época empieza a recorrer varios países de Europa, Rusia, Alemania, España, Italia. Es más, fue también perseguido, fue perseguido por sus ideas, y fallece en una forma inesperada en 1938, ¿no? Porque nació en 1800, como hemos visto acá, en 1892, y fallece en 1938, murió a los, a ver, ¿cuántos años? 38 más 12. 40. 38 más 12, ¿cuánto es? 50 años, ¿no? 50 años, joven todavía murió, falleció. Sí, 50. Misteriosa. Muy bien, eso como referencia, chicos, aquí vemos las obras de César Vallejo. Hemos indicado que su primera obra, esto sí, queridos alumnos, por favor, hay que memorizarnos, porque aquí sí está nuestra cultura general. Si no sabemos César Vallejo, no estamos en nada. Ojo, no estamos en nada. Eso sí, queridos alumnos, no creo que se resientan conmigo cuando les digo eso, porque aquí sí nos formamos nuestra cultura general. Por más cualquier oficio, profesión que podamos tener siempre, hay que ser cultos, ¿no? Cultos siempre, amantes de la lectura y de conocer nuestra cultura peruana. Bueno, entonces César Vallejo escribió estos poemas. Su primer poema hemos indicado Los eran los negros que publica en 1918. Sí, Los eran los negros, su primer poemario, su primer libro, en la cual vamos a encontrar que desarrolla un lenguaje sencillo entendible, comprensible para cualquier lector y desarrolla un tono nostálgico de tristeza, ¿no? Y este eran los negros de alguna manera pertenece, reitero, cuando tienen unas características netamente todavía modernistas, ¿sí? Modernistas. Ya en 1923 escribe su segundo libro llamado Trilce, ¿no? Lo que se ha indicado. Es un poemario que da inicio al vanguardismo en el Perú, en la cual aquí sí rompe ya con la ortografía que imperaba durante el modernismo. Entonces escribe en este caso ya con la obra Trilce que da inicio al modernismo peruano. Es más, el nombre Trilce es un neologismo. ¿A qué llamamos neologismo? Neologismo son términos nuevos que una persona los puede crear. Claro, la RAE, la RAE de la Academia de la Lengua Española no lo reconoce, pero lo crea, ¿no? Un escritor lo puede crear y eso es permitido. Así que Trilce es un neologismo. Y hace alusión porque esta obra, este poemario, están enumerados en romanos, ¿no? Uno, es un poema sin título, sin nada, dos, todo en numerado en romanos, sin título. Entonces él dijo a cuánto, primero dijo cómo le podía poner el título porque no sabía qué título podía poner su obra. Estaba rompiéndose la cabeza y luego dijo ¿y a cuánto lo voy a vender? Pues dijo para, porque me va a costar la imprenta y todo, lo venderé a tres soles. Y de tres soles vendría el término Trilce como neologismo creado por el mismo Vallejo, ¿no? Bueno, luego, ya cuando se fue a Europa, en Francia, escribió este poema, Poemas Humanos, que es su tercer poemario, su tercer libro, en poemas me refiero, en la cual consta de prose y verso, tiene un tono dramático, un lenguaje coloquial de tipo, una literatura de compromiso de tipo social. Y tiene otra obra, porque son cuatro poemarios, España aparta de Miestecales. Esos son los cuatro libros, cuatro poemarios de César Vallejo. Acá están, ¿no? Eran los negros, su primera obra, Trilce, su segunda obra, 1923, y Poemas Humanos, y España aparta de Miestecales, estas dos obras que se publicaron que se publicaron en 1939. Son obras póstumas que se publicó después de su muerte. Bien. Antes de pasar con el siguiente tema, me van a ayudar con esta lectura, ¿ya, chicos? A ver. ¿Qué me dice? ¿Quién quiere leer, por favor? Una voluntaria. A ver. A ver, Rosy. Vamos, hija. A ver, antes de... Un ratito, hija, por favor. Una pequeña indicación nada más acá, por favor. Este poema, porque es un poema, piedra negra sobre piedra blanca, corresponde a este poema, a Poemas Humanos. A Poemas Humanos. O sea, Poemas Humanos es un libro. Dentro de ese libro hay un poema que es el mejor o considerado mejor poema es este de acá, Piedra Negra sobre piedra blanca. O sea, eran profe y por qué se considera su mejor poema. Porque en este poema César Vallejo hace una premonición de su muerte. Reitero, César Vallejo hace una premonición de su muerte. Y efectivamente estuvo cerca, acerca de dar el día de su muerte. Y vamos a ver, vamos a escuchar nuestra compañía Rosy lo que dice este poema, ya. Vamos, Rosy, te escuchamos, hija, ahora sí. Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves es froso. Estos versos los meros me he puesto a la mala y como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Gracias, hija. A ver, esta parte, termínalo, por favor. Fue el vallejo muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Les daban duro con un palo duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los jueves números. La soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, Rosy. Muy bien. Reitero, este poema es una premonición de la muerte de César Vallejo. No se olviden, por favor, queridos alumnos, se pueden preguntar así. ¿En cuál de sus poemas de César Vallejo hace una premonición de su muerte? No te olvides. Piedra negra sobre piedra blanca. En este caso, he entendido que negra es la muerte y blanca es la vida, es la piedra negra sobre que es la muerte. Reitero, la muerte se impone hacia la vida. Entonces, más o menos analizamos en ese orden. Ahora, si nos vemos y nos centramos en este punto, cuando dice me moriré en París con agua cero, es cierto, él murió en París. Un día del cual ya el recuerdo me moriré en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy de otoño, ojo acá un pequeño detalle, no, jueves, él muere un viernes de otoño, un viernes santo de otoño. En este caso, él dice un jueves, ahí un poquito, faltó un día para dar exacto el día de su muerte, ¿no? Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos húmeros, digo, estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmeros la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda con este poema? Rosy ya me ayudó con el poema anterior. ¿Quién me puede ayudar con este poema? Masa. A ver, chicas, chicos, ¿quién me ayuda? A ver, vamos, Roxanita. A ver, Roxanita, antes que me ayudes, hija. Este poema, a ver, Roxana Torres, ¿no? Acá lo tengo registrado. Ojos, toda su participación y yo lo estoy tomando en cuenta. Ya luego lo van a verificar en sus notitas, sus participaciones. Es importante su participación porque ahí me doy cuenta que están atentos a esta clase, ¿no? Bien, este poema Masa que va a leer vuestra compañera hace una referencia o este poemario ya no es de poemas humanos. Esto ya corresponde a España, parte de Mies de Calis. Ya, es el mejor poema, reitero, mejor poema es esta Masa. Ya, chicos, reitero, por favor, Eran los Negros, si nos hablan de Eran los Negros, mejor poema de Eran los Negros mismo Eran los Negros. Trilce, ya le he dicho, Trilce está en número de números romanos, no podemos ir a tal poema. En poemas humanos, el mejor poema es Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Y en España, parte de Mies de Calis, el mejor poema es Masa. Y este poema Masa hace referencia a la guerra civil española. Saben, en los años de 1930 en adelante hubo una guerra civil en España entre, digamos así, entre los militares y, es así, entre la derecha y la izquierda para más o menos entender, ¿no? Y hace esa referencia. Muy bien, entonces vamos a escuchar a nuestra compañera Roxana que nos ayude con esa lectura. Adelante, Roxanita. Masa, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Muy bien, a ver, termina esta partija. Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rompieron millones después de vivirmos con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Bueno, acá estoy en una partecita, por favor. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver, les vio el cadáver triste, emocionado, incorpórese lentamente, abrazó el primer hombre, echose a andar. Muy bien, gracias, ahora sí, hija. Bien, este poema masa, como les había indicado, hace una alusión a la guerra civil española. Fíjense el contenido temático, ¿no? Dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él, veinte, cien mil, quinientos mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio al cadáver triste, emocionado, incorporose lentamente, abrazó el primer hombre y echose a andar. Como hemos indicado, este poema corresponde a la obra España, parte de mí, este cáliz. Ahora, como ustedes saben, chicos, chicas, Vallejo no solamente escribió poesía, pues muchas veces poesía solamente escribió Era lo negro, los trílse, poemas humanos, o España, parte de mí, este cáliz. No, también escribió narrativa, ¿recuerdan? A ver, chicas, algún cuento que recorren de César Vallejo. A ver, ¿qué tal estamos? María, María Soledad, ¿tú estás ahí, hija? Mi Lady. ¿Estás ahí, mi Lady? ¿Me escuchas? ¿Recuerdan algún cuento de César Vallejo? Sí, recorran, hay un cuento bastante conocido que es Paco Yunque. Estoy seguro que lo han leído. En primaria, sobre todo, es un cuento de primaria, ¿no? Hay Tunsteno, Rusia, 1931, Colacho, entre otros, obras más entre cuentos, novelas y ensayos, ¿no? Bien, a ver, para continuar, chicos, vamos a verlo, un pequeño poema, escuchar el audio de un poema. A ver, un momentito, por favor. Voy a presentar mi, mi, el video, voy a cortar mi cámara para poder agilizarlo, para que pueda cargar rápido. Ya, chicos, un momentito, por favor. A ver, hay un poema, a ver, este poema que vamos a ver, hemos indicado que es considerado como uno de los mejores poemas de César Vallejo. Voy a presentarlo. fíjense, por favor, siempre es bueno que ustedes tengan en cuenta el mensaje que va expresando cada poema, ¿no? A ver, ahora sí estamos. vamos a ver, bien, vamos a fichar este audio, por favor. Este es el poema de los heralos negros que les había indicado al inicio, en la cual César Vallejo pues siente ese dolor cuando su hermano mayor le castigaba. hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, en Eran los Negros en el poema Eran los Negros es el mejor poema porque hay varios poemas que la cual César Vallejo lo va a desarrollar su temática. Bien, hay otro poema de César Vallejo que también hace una referencia de alguna manera a su tendencia un poquito digámoslo así que no estuvo a favor de la religión. Hay una protesta contra la creencia en este caso contra Dios. Vamos a ver este poema antes de el poema a ver qué les parece a mí personalmente este es un poema interesante para declamar por ejemplo ¿no? a ver ¿no? 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 Dios mío estoy llorando el ser que vivo me ves haber tomado de tu pan pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado tú no tienes marías que se van Dios mío si tú hubieras si tú hubieras sido hombre hoy supieras ser Dios pero tú estuviste siempre bien no sientes nada de tu creación y el hombre si te sufre el Dios es él hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado Dios mío prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado tal vez oh jugador al dar la suerte del universo todo surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo Dios mío y esta noche sorda oscura ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar sino en un hueco en el hueco de inmensa sepultura muy bien queridos alumnos entonces como ustedes pueden ver el mensaje que trasunta en los poemas de Vallejo son profundos son profundos muy profundos por eso César Vallejo en sus obras queridos alumnos se ha universalizado es decir de César Vallejo no solamente lo estudian pues los nosotros los peruanos como es obvio sino este también otros en otros lugares se han llevado las obras se han traducido las obras de César Vallejo en distintos distintas latitudes es más seguramente en el campo cultural a nosotros los peruanos nos conocen aparte de Machu Picchu seguramente aparte de conocer a Mario Vargas Llosa porque Mario Vargas Llosa ganó un premio Nobel de Literatura César Vallejo pues universalizó el tema en este caso que el tema en común que es el dolor humano como ya habíamos indicado al inicio de clase César Vallejo murió en una forma intempestiva a los 50 años de edad repentinamente una muerte desconocida no se supo la razón de su fallecimiento en 1938 según como los críticos eso hay que tener muy en cuenta los críticos indicaban que si César Vallejo se hubiera quedado unos 10 años más en vida posiblemente hubiera ganado un premio Nobel de Literatura posiblemente porque en 1945 por ejemplo el poeta chileno Gabriela Mistral obtiene el premio Nobel de Literatura y Mistral pues su poema es más no es tan profundo como de César Vallejo ahora como hemos indicado alumnos César Vallejo es un muchacho provinciano que no tuvo de alguna manera acogida por los críticos literarios peruanos recuerden que los críticos literarios son los que las personas que van a decir que esa obra es buena o es mala te levantan la mano o te te bajan el pulgar entonces él se fue a Europa en Europa vivió como cualquier como cualquier hijo de vecino se murió también así como como fe sin ser reconocido y hubiera sido muy loable no pues que a César Vallejo le entregue un premio Nobel porque él sí a mi modo de ver se merecía por la temática que aborre en sus obras pero reitero no lo no se logró ese propósito porque la muerte la cogió en forma repentina ahora como hemos visto en los poemas que vuestras compañeras han leído hemos visto también los audios el tema aquí es universal y cuál es el tema el tema en este caso es el dolor el sufrimiento la soledad a ver chicas chicos les pregunto cuál será el límite del dolor es decir el dolor tiene límite o no tiene límite ¿cómo lo ven ustedes? no el dolor no tiene límite ajá dicen que no a ver ¿qué dicen ustedes? los demás ¿qué dicen? a ver ¿el dolor tiene un límite o no tiene límite? de acuerdo a la perspectiva de César Vallejo el dolor tiene un límite ¿y qué cosa está más allá del dolor? César Vallejo dice que más allá del dolor está la muerte y para Vallejo la muerte es así como un símbolo o representa en sí la liberación del dolor del sufrimiento que tenemos nosotros los seres humanos aquí en la tierra o sea la muerte el dolor que consecuentemente nos lleva a la muerte es el camino que nos lleva a la liberación del sufrimiento del hombre entonces ahí vemos por ejemplo una perspectiva de carácter metafísica de César Vallejo lo que otros escritores que no no se no atañen desarrollar esas temáticas ¿no? ojo César Vallejo reitero ningún otro escritor como César Vallejo ha tocado esos temas y por eso yo le decía que sus obras de Vallejo se han escrito casi en todas las lenguas del mundo y nos conocen a nosotros otros países gracias a Vallejo claro cuando hablamos desde el mundo cultural y obviamente la cultura pues en otros países es muy muy apreciado bien chicos no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto alguna pregunta alguna algún comentario con toda confianza por favor ninguna pregunta ¿todo está claro? sí profesor muy bien entonces cuando muy bien Rosanita entonces con nosotros hablamos del vanguardismo queridos chicos que hoy hemos tocado el vanguardismo con ese tema del campo les había indicado que con la próxima clase vamos a desarrollar temas de razonamiento verbal y si con este tema estamos culminando lo que es el campo de literatura en este cuarto de secundaria entonces ustedes más o menos en este cuarto como un pequeño una pequeña simbiosis de los temas que hemos desarrollado tengan en cuenta los siguientes aspectos cuarto de secundaria ya según algunos temas no le hemos tocado por el tema del tiempo pero tengan en cuenta los siguientes aspectos hemos partido desde el primer bimestre con literatura incaica luego vimos literatura de la ojo literatura incaica la mejor obra chicos voy a hacer un pequeño resumen la mejor obra de la literatura incaica es la obra Ollantay no se olviden por favor luego pasamos a la época de la conquista y en la conquista desarrollamos como el máximo exponente de la literatura de la conquista a el inca García Lazo de la Vega con su mejor obra que son los comentarios reales del inca hemos ido avanzando luego hemos visto la época de la colonia en la colonia hemos desarrollado referentemente a Marilis la poetisa huanuqueña cuyo berrero nombre fue María Rojas Garay y que escribió una carta una epístola llamado la epístola de Lardo hemos avanzado llegamos a la época de la emancipación y en la emancipación la literatura perona hemos encontrado a Mariano Melgar con su obra Los Yarabíes luego llegamos al segundo bimestre en segundo bimestre hemos desarrollado al costumbrismo ahí encontramos a dos grandes escritores encontramos a Manuel Ascenso Segura y Felipe Pardo Aliaga Manuel Ascenso Segura con la obra Ñacatita que recordarán seguramente y Manuel Ascenso Segura con su obra Frutos de la Educación luego del costumbrismo vimos el romanticismo con Ricardo Palma y Ricardo Palma desarrolla o tiene una obra bastante interesante que viene a ser las famosas tradiciones peruanas luego del romanticismo vimos el realismo peruano y en realismo vamos a encontrar dos escritores muy notables de nuestro país uno que es Manuel González Prada y Clorina Mato de Turner Manuel González Prada tiene una obra muy interesante que es Páginas Libres si seguramente recorran Páginas Libres donde dijo los jóvenes a la obra los viejos a la tumba y la otra escritora que es Clorina Mato de Turner tiene una obra muy bonita que se llama Avecinido que es el amor entre dos jóvenes Manuel y Margarita al final se descubre que son hermanos hemos ido avanzando después del realismo vimos y a la clase pasada a lo que era el Movimiento Colónida Movimiento Colónida con Abraham Valelomar hemos desarrollado su mejor cuento que es El Caballero Carmelo o El Caballero Carmelo y hoy día platicamos de lo que son en este caso lo que es el vanguardismo con en este caso César Vallejo como el máximo exponente y de César Vallejo si hay que recordarnos sus cuatro obras por favor sin narrativa pues Paco Yunque su mejor cuento pero en poesía por favor alumnos eso sí es obligatorio digamoslo así como obligatorio que sepamos porque ustedes son peruanos somos peruanos y como tal tenemos que conocer las obras de Vallejo nos pueden preguntar en cualquier momento y las obras de Vallejo ya saben ustedes que son Los Herálogos Negros Trilce Pueblos Humanos y España parte de Miestecales ¿no? luego del vanguardismo queridos alumnos vienen otros movimientos que reitero por motivo de tiempo no lo estamos tocando pero tengan en cuenta como referencia lo siguiente viene la generación de los 50 en este caso vamos a encontrar un gran escritor peruano que es Julio Ramón Ribeiro a mí me he indicado con Julio Ramón Ribeiro así como esto Abraham Valdeleumar son los dos mejores cuentistas peruanos Ribeiro escribe poemas hay una obra que se llama La Palabra del Mudo en esa obra en La Palabra del Mudo que es una colección de 40 y tantos cuentos que no recuerdo exactamente pero son más de 40 cuentos en la cual hace una digamos una remembranza de la migración peruana es decir cuando el hombre provincial no va a migrar a la capital en este caso Lima y pasar mil peripecies y por lo común el cuento clásico de Ribeiro es La Palabra del Mudo digo la Palabra del Mudo dentro de la Palabra del Mudo está el cuento Gallinazo sin Pluma yo les sugiero ese cuento si chicos chicas si les gusta la lectura lean ese cuento Gallinazo sin Pluma que es un cuento muy hermoso que van a ver en este caso la temática que es el fatalismo luego de ello viene la generación de los 60 y encontramos pues ahí a nuestro escritor más galardonado de la literatura peruana y también mundial que es Mario Vargas Llosa que recibió el premio Nobel de Literatura en el año 2010 en este caso con su conjunto de obras ¿no? por ejemplo La Casa Verde Pantelón y las Visitadoras La Tía Julia y el Escribidor Los Cuadernos de Don Rigoberto entre otras obras más entonces esta parte por favor no se olviden también Mario Vargas Llosa obtuvo el premio Nobel de Literatura en el año 2010 en el Perú es nuestro máximo exponente en el Perú el único que ha ganado premio Nobel hasta la actualidad es Mario Vargas Llosa eso hay que tener siempre presente queridos alumnos bueno ahí como referencia eso sería el marco de la literatura peruana en forma general lo que hemos ido platicando hasta el momento ¿sí chicos? no sé de parte de ustedes alguna pregunta entonces la próxima clase el próximo domingo netamente vamos a hacer relacionamiento verbal y siempre les voy a invocar su asistencia sé que hay muchas cosas que hacer otra vez los domingos y ustedes hacen esfuerzo y eso pues habla muy bien de ustedes ¿alguna pregunta chicos para terminar nuestra clase? ninguna pregunta ¿no? muy bien entonces si no hay ninguna pregunta queridos alumnos nos vamos a quedar a este punto agradecerles a ustedes la gentileza Rosy levantarse la mano o se quedó de hace rato creo que se quedó de hace rato muy bien gracias muy bien gracias gracias queridos muchachos chicas chicos quedamos a esta parte ya nos vemos la próxima semana en otra sesión más que tengan un bonito domingo y que les vaya súper en este día buenos días y y a seguir para adelante muchas gracias chicos hasta luego profesor muchas gracias muy bien hasta luego que tengan un bonito día gracias Roxana lo mismo para ti hasta luego profesor nos vemos vamos a ver vamos a ver